¿Dónde está muerto políticamente? No, los he muerto políticamente. Yo creo que todas las encuestas están evidenciando quiénes son los liderazgos que siempre permanecen en el país. Y lo demás es que yo diría que hay que decir ya lo que él quiera decir. O sea, no se puede apagar y no dar. Vamos arriba, esperamos lo que él quiera decir y lo que tenga que decir. De todas maneras, estamos en una era de transparencia. Estamos realmente, pues, el gobierno del PLDC algo ha hecho es justamente ser abierto, comunicativo y transparente. Así es que todas las informaciones que sean pertinentes las esperamos con muchas ansias, la verdad, para hacer lo que haya que hacer. ¿No hay temor en ese caso? ¿No hay temor de lo que él vaya a decir? Absolutamente nada, ninguno, ninguno. Bueno, de mi parte, verdad, y de parte de las personas con las que trabajo, pues, ciertamente, siempre se han manejado dentro de toda la transparencia y la apertura pertinente, necesaria y del momento. Así es que, y Leonel es un hombre que, como esposa, digo, que realmente es una persona que siempre ha actuado con mucha honestidad, con mucha honradez, con mucha pulcritud, con ética. Es un ser humano excepcional, independientemente de que tengamos nuestras diferencias políticas y a veces hasta personales, pero hay que dar al César lo que es el César. Y Leonel es un ser humano bueno, honesto, capaz. Y eso, pues, tal vez, ese exceso de capacidad que molesta a algunas personas. Esto sería una forma de escuchar notoriedad. Gracias a Dios.